bienvenidos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apocapop ps4 estamos con pes 2021 y hoy toca abrir los players of the week de esta semana y es que hemos pasado ya el dlc 2.0 en el que como veis aquí también nos han regalado una tiradita a las leyendas y bueno tenemos la caja de la vergüenza ya viene ya ha venido ya quieren que aportemos nuestro granito de arena para las licencias de pes 2022 y estos son los tres icónicos que viene habéis visto no habéis visto en la caja de las leyendas nos la regalan y hay un ronaldillo de 91 pero claro si pagas pues tienes opción a llevarte uno de 94 y así con todo pero bueno no vamos a entrar en el debate del pay to win porque vamos mejor mejor vamos a lo que vamos que es a sacar los players of the week de esta semana que tenemos un objetivo claro tenemos un objetivo claro y aquí lo estamos viendo kilian en bape tiene unos numerazos 95 de media llega hasta 101 de media ya empezamos con los media de más de 100 cuida con eso y es que bueno pues kilian el objetivo número uno luego tenemos por aquí a llano black que bueno si no nos tocará pues no estaría mal ya que es un portero bastante bueno y brey móvil que se marcó un doblete en el derbi contra el inter ya estamos viendo que le han subido un par de puntitos en cada estadística y en finalización 5 thomas muller 89 de media le han subido un puntito por ahí y en finalización 4 dani parejo que bueno metió un gol se lesionó y no sé la verdad que a lo mejor hizo un gran partido pero no sé yo creo que podrían haber metido otro la verdad en quitarían por aquí tres puntitos y luego en aceleración le han subido también pues son 82 84 pues cuatro puntos no 16 puntos 6 puntos ojo es cuidado seis puntitos 82 88 memphis depay un par de puntitos en todo menos en pase raso que le han subido 5 llene jugador del getafe buen central la verdad que no estaría mal que nos tocara pero bueno hay muchos centrales mejor que él obviamente pero oye tiene muy buenos números le han subido un par de puntitos en cada estado menos en contacto físico le han subido 5 y luego laterales izquierdos a mavi del olimpic de marsella el augello y golson que son tan malos que ni siquiera los voy a los voy a enseñar sinceramente según como vaya las aperturas pues a lo mejor me pienso abrir la leyenda así que a ver a ver cómo va y empezamos empezamos con la primera tirada chavales ya sabéis que el tema de de la caja de la vergüenza yo siempre digo que no habráis que invirtáis en jugadores de estos que sabes que al menos te van a tocar bueno no siempre te van a tocar por encima 85 pero pero casi siempre y nada vamos con la primera tiradita de los player of the week a ver si nos vamos a francia y de francia al psg porque claro en francia hay tres y nos pueden trolear mira yo de momento no me ilusiono ves a mavi no si es que se veía venir te vas a francia y me das un lateral izquierdo que es que ni me va ni me viene con a mí si es que no quiero ya la atrás izquierdo si tengo a roberto largo desde el principio además con el marsella no suelo jugar más de ella así que tampoco es que lo vaya a utilizar mucho a ver le han subido cuatro puntos no está nada mal la chetada pero es que no no sé no me interesa pero hay que gastar hay que gastar las moneditas porque el objetivo principal está ahí es killiam y se llama ese apellido en vape se llama killiam y se apellida en vape y ese es el objetivo principal si no no tiraría si llega a venir otro jugador aunque fuera bueno entre comillas más bueno que que killian no hay y es que no me da ni a slatan es que no me da ni a slatan tío pues nada los dos laterales muchas gracias con ami muchas gracias justo lo que no quería que casualidad ya me diste lo que quería en el club selección del real madrid y ya me puedo ir olvidando hasta navidad no de momento me queda una tirada a lo mejor me está troleando ya la tercera me la dada o sea nunca se sabe esperamos que siempre se puede ir a peor te pueden tocar dos de estos encima tenerlo repetido que no lo vas a querer para nada en fin vamos a por la última tirada última tiradita se vienen los lloros se vienen los lloros nos despedimos de killiam por segunda vez consecutivo ya si nos despedimos hasta luego killiam ya lo hemos dejado pasar dos veces y al menos bueno es ibra imagínate que me toca el lateral dos veces vamos hubiera pagado hubiera pagado la play directamente bueno ibra no sé cuánto vas a jugar conmigo no creo que mucho pero para los cooperativos seguramente no nos podamos divertir a ver me estoy pensando en abrir ya la leyenda no chavales ya estamos viendo que le han subido un par de puntitos y tal finalización por encima de los 90 que está muy bien y nada pues 15 niveles hasta luego killiam ya pasaste por mi lado en el psg en el club selección y ahora en los player of the week no quiere venir a mi club se quiere ir al real madrid me tenía que haber puesto la camiseta del madrid en vez de la mía seguramente así se vendría y nada chavales tenemos aquí las leyenditas las voy a enseñar así un poquito por encima para que veáis lo que hay que son las mismas de la otra vez y mi objetivo principal ya sabéis que es romario ya que de momento no tiene ningún icónico así que sería un jugador único ya no hay otro luego sería vieira que aunque sea pues peor que el icónico es que seguramente el icónico ni lo huela porque ya ves tú solo sacan icónicos con monedas roberto larcos que me tocó la otra vez y ya lo teníamos ahí está todavía y nada pues es que es un jugador de 47 así que pase lo que pase no me voy a quejar porque es muy difícil que me que me toque romario obviamente así que nada vamos al lío vamos al lío leyendita ven a mi yo creo vamos a por la leyenda 3, 2, 1 a ver, a ver, a ver leyenda, leyenda que por cierto han anunciado más icónicos así que más leyendas todavía de diferentes versiones vale no es romario quien eres ojo puede ser maldini puede ser maldini pirlo vale, 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 vale andrea que le he visto los pelitos por atrás pues andrea pirlo andrea pirlo que bueno me hubiera gustado otro medio centro defensivo pero lo probaremos la verdad y esta ha sido nuestra leyenda chavales a ver velocidad 78 aceleración 73 pues es lo que hay medio centro defensivo cuando tiene agresividad 66 recuperación de balón 67 y actitud defensiva 69 pues es lo que hay pero bueno es andrea pirlo le pondremos y a ver que a ver que hace a ver si funciona lo malo es que para las faltas ya tengo a roberto carlos que es que para mi es el que más me gusta y luego pues yo que se pirlo de cerca lo utilizaremos si ya sea caso y nada chavales pues aquí ha llegado el final no ha salido Mbappé no ha salido Romario y nos vamos como como vinimos bueno no peor con 300 monedas menos pues nada chavales ahora si me despido espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos y nos vemos por la zona mixta chao chao chavales